¡Hola, hola! Yo soy Kady y hoy vamos a ver el escondite en esta juguetería gigante. Debería 100, 100 segundos para esconderte, así que tienen suficiente tiempo. ¿Están listos? ¡Sí! Pero antes me van a ayudar a contar hasta 5 para que las profesoras le den like y se suscriban, ¿sí? ¡5, 4, 3, 2, 1! ¿Ya le diste like? ¿Te suscribiste? Voy a comenzar a contar. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! ¡Bali, vente! ¡Mira, eso está lindo! ¡Bali, tenemos que escondernos! Ok, ¿dónde escondite? ¿Qué es esto? ¡Leyla! ¡Mira esto! ¿Vamos por allá? ¡No! ¡Ven acá! ¡Hay que buscar un huesco! ¡Dite lejos de Kady! ¿Dónde? ¡Por acá, por acá! ¡Leyla, no, no, no! ¡Aquí nadie! ¡Aquí nadie! ¡Se me van! ¡Se me van! ¡Esta zona es nuestro lugar! ¡Esta zona es de nosotros! ¿Qué están haciendo ustedes aquí, pedazos de locas? ¡Eh! ¡Se me van también! ¡No, no, no! Como les decía, esta zona es absolutamente nuestra. ¡No! ¡Esta es mi lugar! ¡Ya sabemos! Nosotros ya pensamos que íbamos a gastar ese dinero. ¡Vamos a comprar un play! ¡Vamos a comprar un play! ¿Dónde me voy a esconder? ¿Dónde me voy a esconder? ¡Ay, qué motivo! ¡Ves, ves! ¡En serio! ¡Espera, espera, espera! ¿Por aquí? Sí, 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 sí. Aquí nadie te va a descubrir. Abby, Abby, espéranos allá adelante. ¡No, no! Sí, sí, espéranos allá adelante. ¡Qué bonito! ¡Es todo rosado! ¡Es bellísimo! ¡Jamás te van a descubrir ahí! ¡Eso! Ahí estás perfecta, perfecta. ¡Te lo juro! ¡Nadie te va a encontrar ahí! ¡Nadie te va a encontrar ahí! ¡Nadie! Ya sabes, cuando ganes, nos invitas un helado. ¿Por qué? Este es el mejor escondite. Me voy a ganar. ¡Veite! ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡Veinti2! ¡Veinti3! ¡Veinti4! 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 ¡Ay! Ustedes no me han ayudado. Nosotros somos los escondedores profesionales. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y dónde escondieron una vela? Ese no es su problema porque jamás develamos esa información. Imagínate que le dijeramos a la gente donde te vamos a esconder a ti. Eso no es ético. Bueno, eso es verdad. Espérate un momentico. Escúchame, escúchame. Encárgate tú de Abby y yo voy por Vale y por Laila. ¿Ok? Dale. Mira, Abby. Se me acaba de ocurrir una escondite buenísima. ¿Dónde? ¿Te gustan los castillos? ¡Sí! Vamos a hacerte un castillo de Barbie, pues. ¡De verdad! Sí, mira, mira, mira. Me entras aquí. ¿Y tú sabes haber castillos, Carlos? ¡Soy buenísimo! Dale, métete aquí, métete aquí. No sé si confío mucho en ti, Carmen. Confía, confía. Esto va a estar súper bueno. Última pieza del castillo, Abby. Aquí nadie te va a encontrar. Ahí cree que se escondió súper bien, que le hizo un castillo, una mansión de princesa Barbies. Pero lo que no sabe es que le vamos a hacer una trampa para que Katie la descubra rapidísimo. ¿Qué va a hacer con esto? Ya, mamá. 55, 56, 57, 58, 59. ¡Mi muñeca súper linda! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Pero hay que escondernos, Vali, Vali. Ok. No nos podemos desconcentrar. Chicas. Hola. ¿Cómo están? Les tengo un escondite increíble. Es que acabo de formar mi nueva compañía. Se llama escondiendotontas.com. Síganme. Espérate. ¿Cómo llegaste de aquí cuando tú estabas ya? Ok. Y no estoy yo solo. También tengo un ayudante. Pronto va a llegar. Ok. Ok. ¿Ustedes ven este pasillo increíble donde no encuentran donde meterse? Sí, no. Este pasillo no está bueno. Mira. Qué cool. ¡Háblame! ¡Listo! Llegó mi compañero. Misión cumplida, misión cumplida. ¿Cómo te fue? Ya vaya, para que ya vean. ¿Cómo te fue escondiendo Abby? Fue un buen escondite, pero no tanto como ese. Se me acaba de escurrir algo brillante. Brillante. Para ti. ¿Para mí? Sí, increíble. Ya, 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 ya. Pero nosotros no hacemos eso. Nadie. Jamás hay testigos del escondite. Así que, señorita Vali. Si no, quebramos. Pasamos ahorita. Tenemos un gran escondite para ti. Sí. Y eso se resuelve rápido. ¿Ves ese espacio tan espectacular que tienes ahí? Sí, está un poco sucio. No, 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 no. No le prestes atención a eso. Está mejor, pero... Escúchame. Ahí vas a ganar. Solo nos tienes que dar el 10% del premio. Ok, sí va. Sí va, sí va. Vente. Para que queremos el 10 y vamos a tener el 100. Seguro ganamos. Seguro que ganas. Seguro que ganas. Eh, eh. Recuerda algo. Si cierras los ojos, nadie puede verte. Ok, ok. Buen tip. Gracias. Adiós. 86, 87. ¡Ya les queda poco! ¡Apúrate! 88. 89. Me voy a encontrar un buen escondite. Y creo que todos ya se escondieron. No sé qué voy a hacer. ¿Escondite? Ja, ja, ja. Señorita, ¿ustedes necesitan un escondite? Sí. Somos su mejor compañía. Ya lo tenemos. Ok, tope. Ya las hemos escondido a todas. Solo nos faltes tú. Sí. Ya, 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 ya. Primero hay que hablar de negocios. Si ganas, es el 10%. Ey, ey. 10 y 10. Exactamente. Hemos subido la tarifa porque eres la última. Más demanda, más oferta. Ajá. ¿Aceptas? Ok. ¡Malditos! ¡Vamos a un déjà vu! ¿Tú te acuerdas cuando te escondimos en esta piscina? ¡Fue épico! ¡Tírate! 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 ¡No va a funcionar! ¡Sí va a funcionar! Jamás te encontrarán aquí. Vale, mira. Este es el mejor escondite de la piscina. La mejor. Usted fue increíble. Ok, pero ganaste. ¡Sí ganó! ¡Claro que ganó! ¿Qué? Y no solamente ganó una vez. Mira, le fue tan bien, pero tan bien que duró escondido ahí 3 semanas. ¿Qué? Mi mamá se preocupó por mí. Sobreviviendo comiendo cucarachas. Cucarachas. Ok. Y tomando su propio orina. ¡Eso fue lo mejor! ¡Vamos a esconderte chica! ¡Vale! Acuéstate, acuéstate, acuéstate. Ok, así, como en posición fetal. Eso, ajá, exacto. ¡Estás loco! Te lo juro que nadie se va a dar cuenta que estás aquí. Esto va a ser horrible. Espero que funcione. ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! ¡Claro que funciona! ¿Qué? No lo pones en duda. Jenny no va a poder encontrar a nadie. Es más, solamente Carlos y yo nos vamos a entregar para que encuentre a alguien. ¿Y a ustedes? Sí. Estamos listos. Yo no creo que esto sea un buen escondite. Ay, qué miedo. De seguro van a saber que estoy aquí. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ¡7! Ok, listo. ¿Listos o no? Allá voy. Somos los mejores. Hemos hecho un trabajo. Indiscutiblemente los mejores. Solo falta que nos escondamos tú y yo. Sí, pero hay un problema con eso. Cuéntame. ¿Te acuerdas del último video en el que nos escondimos en la casa que después las chicas nos curaron? Tuve que venderte porque iba a morir osito si no te vendía. No puede volver a pasar. No. Esta vez tenemos que separarnos. Pero ¿cómo así? Yo nunca voy a saber dónde estás tú y tú nunca vas a saber dónde estoy yo. Una promesa. Nos vemos, hermano. En el campeonato y en la meta. En la meta nos vemos. Ay, esta bubetería está preciosa. ¿Se me quiero quedar aquí? No se vale. No está todo. Ay, la princesa. Y esta es una baby Rapunzel, miren. Tiene su caballito y todo. Está muy hermosa. No. No puede ser. Miren. Es una maleta de princesa. Está preciosa. Si fuera al colegio me gustaría ahí meter mi merienda y todas mis cosas. Pero bueno, igual para viajar y eso sí. Para viajar. Viaje, miren. Hay una maleta. Está preciosa. Mira, quiero llevar. Si gano este juego me tienen que comprar mis cositas. ¿Ok? Estamos perdiendo demasiado tiempo. Tenemos que encontrarlos ya. Ay, qué bonito. Me las llevo. Ellos creen que no las pueden encontrar, pero son todos fríamente calculados. Es más, ya estoy escuchando voces. Oso. Leila. Abby. Sí. Sí, sí, vamos. Estoy segura que están por aquí. ¿Dónde vas a buscar? Hay muchos pop-its. Ay, yo quiero uno. Está muy cool. Ay, pero creo que ya estoy perdiendo demasiado tiempo. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese peluchito ahí? Sí. ¿Qué haces aquí tan solito y abandonado? Vente, vamos a ponerte en tu lugar. Vamos a ponerte por aquí. Ay, ¿qué es eso? ¡Te he encontrado! ¡Te he encontrado! ¿Pero cómo? Sí, sí, sí. Increíble escondite. No sé si te diste cuenta, pero alguien dejó tus mechas. Pichones de guacamaya aquí afuera. ¡Se veía todo! ¡Eso es imposible! Sí, estás eliminada. Pero, pero, no soy la primera, ¿verdad? He encontrado a otra persona. Eh, me tienes que ayudar ahora a encontrar al resto. ¡Vamos! Ok. Bitácora 1. Encontré el escondite perfecto. Y nadie lo sabe. No deje ni siquiera que nuestro camarógrafo supiera dónde estoy. Porque estoy decidido a ganar este reto. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué, qué, qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! ¡Qué! Están aquí Katie y Leila. Las descubrieron a Leila. ¡Los de guacamaya! ¡Leila! Mira, ahí, ahí pondré... ¡Pela! ¡Ay! Ahí están, mire! Estaban ahí. ¿Dónde? No sé por aquí A ver Carlos, Abby Abby, sé que estás aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Qué puede estar? Mírenlas, Leila la está ayudando Esa es trampa, Leila la está ayudando Miren Este es el mejor Puppet, es un Puppet De Baby Yoda Me encanta Me encanta Ven, Katie, ya tenemos que encontrarlos Tenemos que ir, nos vamos ¿Dónde vamos? No sé, ¿por allá o...? Ya buscamos por allá ¿O por aquí? Sí, sí, por aquí No entiendo, pero estaba escondiendo No encontró a nadie Estoy viendo Unos zapatitos por ahí ¿De quién somos? ¿De qué serán? ¿De qué serán? ¿De qué serán? ¿De la nena? 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 ¿Pero cómo me encontró? No ¿Cómo crees? ¿De dónde era ahí? ¿Has visto este lugar? ¿Soy yo? Sí, sí, es un poquito tú Pero estás en mi nena No No, falta mucho Pero sí, ellos me escondieron Ah, ya va, ya va ¿Ellos te escondieron? Sí, Carlos y Oso Y a ti también te lloran a esconderte, ¿verdad? A mí, a mí también ¿Katy? ¡Katy! ¿Katy? Ok, ¿vieron a alguien? No ¿Vieron a Abby? ¿A Carlos? No, tampoco ¿A ti? Ay, ya sí, tiene que estar en el paseo de los varones No están las NERV Los camiones Vamos Ok, dame una, vamos Dale, vamos, vamos Yo creo que por allá está como ¿Bela? Sí, vamos Pero, pero, pero Pero no Un ratito más, un ratito más Vela, no Vela, ahorita no es momento Vela, ese vestido ni te sirve ¿Y si le corto nada más esto para que me quede mi falda? Vela, esto es un vestido para una niñita de 5 años No puede Después te lo compramos Es más Si consigues house o de Carlos Tienes que te lo compres ¡Claro! La una Y te vengas De que te escondieron muy mal Tienes toda la razón Buena idea Vamos Me encanta ¡Vamos! Chicos, me asustaron Tengo el mejor escondite Miren esto, miren esto Ya yo lo planifique todo O sea, cuando yo los estaba escondiendo Miren esto Les voy a mostrar un truco de magia Ustedes saben que yo no es multifacético Ahora van a conocer la parte de magia Abren así Y ahora me ven Y ahora no me ven Bueno, vamos Sí, sí Vamos, vamos Por allá Por aquí ¿Y qué es eso que está ahí? Está como raro Eso Eso es una flecha ¿Cómo así? Yo no creo que nadie aquí Deje esto así en el piso Eso está muy extraño Y la flecha está indicando Hacia allá Así que No sé qué hace allá Pero vamos a ver ¿Quién está por ahí? ¡Adiós! Te voy a hacer algo ¿Cómo me encontraste? Te felicito Es muy buen escondite Pero alguien te delató Mira esa flecha Ese fue Carlos Ah, fue Carlos O sea, que Carlos estuvo por aquí Voy a buscar No, hay que encontrarlo ya Vente, vente conmigo Ayúdame ¡Carlos! ¡Adiós, lenta! Vente, va Miren a quién encontré ¡Hola! Yo quería que tú fuera Ana Yo quería Ana ¿Dónde estaba? Estaba escondida Ahí entre un montón de cajas Y supuestamente Carlos la escondió Y dijo que era el mejor escondite No, chamo Pero es que no No, no puedo hacer A propósito Me dijo que era una mansión gigante Un casillo ¿Qué? Tenemos que encontrarlos Nos están engañando Peor Yo creo que pueden estar cerca Sí, los suelos Y también falta Bali Bali también ¿Es verdad? Sí, sí ¿Dónde está Bali? Ay, no sé ¿Qué te gusta Bali? A Bali le gusta la música Le gusta bailar Los deportes Le gusta nadar Le gusta nadar Bailar El tenis Y el tenis también Estamos Está en el área de Como que el organizador de Target No vino hoy a trabajar ¿Qué haces eso ahí? Qué raro Ya va Ya va Abi Esperen Nosotras no hemos visto esto antes Y Carlos lo hizo a propósito Y eso también ¿Viste? Ahí está Bali Katie, confía en mí Ahí está Bali Ahí está Bali Te lo juro Estás segura ¿De verdad? Pero, pero ¿Cómo va a estar la pobre ahí tanto tiempo? No sé Pero hay que descubrirla ¿Qué? Ya sé Ya, ya Pelota 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 Ay, pásame una Vamos a ver Pobli Ok Ay, chicas Venga, venga ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? La escuché Esa es Katie Ay, no me voy a encontrar Me voy a encontrar 3, 2, 1 Pobli Aaaaaah ¡Ay, no! No me voy a encontrar ¿Quién está? ¡Pale! Oigan, que se está loca Yo lo sabía Oigan, Osso y K Son los peores Ayudando a esconder personas Eso no nos ayuda, eso es saboteo. Literal, o sea, me dijeron. Este es el mejor lugar y creo que fue lo más obvio. ¿Y a dónde se fueron? ¿Los viste? No, no los vi, me dejaron aquí. Sí, ya tenemos que encontrarlos. ¿Pero dónde? De su plan malévolo. Vamos a buscarlos. Véngase, vamos, vamos. Tiene que estar cerca. Por allá. No, no, véngase por acá. Ok. Vamos a separarnos. ¿Tú por allá? Leila, ¿qué tal chico? Por allá. Ok, ¿por acá? Vale, tú por allá y Abby. Por allá atrás. ¿Por allá atrás? Yo me voy por allá. Por otro lado. Te he visto por ahí, esposa. ¿Qué? ¿Qué haces de carrito ahí? Eso está muy raro. ¡Pierna! ¡Enivinado! ¡Diga, lo encontré! ¡Eliminado! ¡Eliminado! Es uno que trabaja en una super empresa de escondite. ¿Qué más lo escondite? Un carrito que no está hueco. Rosado y rosado. Hacemos camuflaje. Decimos dónde está Oso. ¿Dónde está? Yo jamás traicionaría a un hermano. Además que en verdad no lo sé. No te creo nada. Dinos ya dónde está Oso. Tiene que estar por aquí cerca. Ya buscamos en toda la jugatoria. Piensa. Ya buscamos en el pasillo. ¿Qué es eso? ¡Oso! ¡Oso! ¡Ganamos! 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 Quiero informar que ha sido disuelta esta sociedad. ¿Cómo así? ¡Soy el ganador! ¡Gané! ¡Te traicionaron! ¡No, no, no! A ti capaz nadie te ha dicho que no puedes confiar en un Oso. ¡Gané! ¡Chavito! ¡Bueno! ¡Eres el ganador! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Bye!